Muy buenas, ¿qué tal? Benditos aficionados, ¿cómo estáis? Bienvenidos a este nuevo vídeo corto, donde voy a repasar un poco la actualidad de todas las noticias del día en torno al Atlético de Madrid y sobre todo una que a mí en particular me preocupa bastante y es que a apenas dos días y poco de que el Atlético de Madrid marche a la gira de México, Estados Unidos, Corea y demás, el próximo lunes el tema de Morata y de Joao no está nada claro y o cambian mucho las cosas o se van a tener que subir al avión y eso tiene consecuencias porque se ralentiza el mercado del Atlético de Madrid. Así que vamos a ir repasando cada una de las noticias del día y en particular esta, ¿no? Con varios detalles e informaciones que he ido recolectando. Empezamos por noticias de menos a más, ¿vale? En primer lugar, una noticia que a mí me parece buena y adecuada, ¿no? Y es que el Atlético ata a Juliano hasta 2028 y lo cede al Alavés, ¿vale? Había numerosos equipos interesados en el Cholito, el Atlético de Madrid yo creo que ha estado listo, bueno, no le va a hacer hacer una gira absurda de dos semanas cuando evidentemente el Chal se va a ir cedido y lo mejor es que ya vaya acoplándose a su nuevo equipo y han acelerado el tema, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que han hecho es renovar al hijo del Cholo hasta 2028 y luego proceder a la cesión del jugador al Alavés, a un equipo recién ascendido y jugar en primera división el hijo del Cholo. Venía de hacer una buena temporada en el Zaragoza y ahora lo va a hacer en un equipo recién ascendido. Bueno, la gestión que ha hecho el Atlético de Madrid ha hecho aumentar el contrato del 2025 al 2028, ¿vale? Se cree en el Cholito, se cree en su futuro y, bueno, esa cesión al Alavés hace que se incorpore ya y que aunque había equipos interesados importantes como podría ser el Getafe, el Rayo y las Palmas, finalmente se ha decantado por el equipo vitoriano. Así que esta primera noticia, Juliano al Alavés, que a mí me parece interesante. Una segunda noticia que demuestra compromiso por encima de todas las cosas, el tema de Riquelme. Riquelme está tentado por muchísimos equipos de primera división, tanto de España como de otros equipos. Ya hablamos hace algunos días del interés también del Manchester City y Riquelme en un ejercicio de compromiso que yo creo que le viene bien tanto a él como al club, pues se va a reincorporar ya. Tenía permiso hasta el día 28 y finalmente se une el lunes al equipo para viajar a la gira, ¿vale? Bueno, a mí me parece un ejercicio profesional por parte de Riquelme que le va a venir muy bien. Lo primero de escaparate para que le vean más equipos y también además para ir cogiendo el torno de forma. Y al equipo de Simeone también para ver y agotar las posibilidades de quizás que se pueda quedar en el primer equipo. Ya veremos, ¿no? Así que nada, yo creo que tiene una gran confianza el cuerpo técnico en Riquelme y Andrea Berta y el detalle del chaval que veremos a ver cómo se va desarrollando en esta gira que va a comenzar a partir de la semana que viene, ¿no? La tercera noticia también que quiero comentar. Bueno, el interés de Joao Félix y Marta Díaz, los rumores estos de corazón, ya bastante tiene Joao Félix. Como para hablar también de estas cosas. Borja Garcés se acerca al Cádiz. Pues también, ¿no? Es en el ejercicio que está haciendo el Atlético de Madrid de intentar colocar a ciertos canteranos de manera previa a la gira porque al final yo creo que tiene sentido, porque al final los canteranos tienen que ir ya acoplándose a sus nuevos equipos. Pues parece que Borja, que venía actuando en las últimas temporadas en segunda división, pudiera tener su operación en un equipo de primera en el Cádiz. Cedido también y, bueno, evidentemente es importante, ¿no? El chaval ha estado en el Fuenlabrada, en el Leganes y en el Tenerife en los últimos años. Ha tenido lesiones, aunque también ha marcado bastantes goles. Y yo creo que esta cesión en el Cádiz le viene también muy bien, ¿no? Dice que a Sergio González le atran sus condiciones para ejercer el segundo delantero. Y estaremos muy atentos una vez que se materialice el fichaje de Borja en el Cádiz para ver cómo se desempeña el chaval. Una vez vistas estas noticias, vámonos en primer lugar al caso Morata. Y el caso del caso Morata es un tema que a mí me preocupa especialmente porque Álvaro está teniendo un ejercicio de profesionalidad absoluta, incorporado con el grupo al mismo ritmo que sus compañeros, dejándose hasta la última gota de sudor mientras sea jugador del Atlético de Madrid. Y por ahí no hay nada que decir. Ya os contamos el otro día en el programa de bendita afición que Juanma López, a petición de Álvaro, le había solicitado a los equipos interesados que apretasen el acelerador. Que apretasen el acelerador. Porque Álvaro, evidentemente, si su futuro está fuera del Atlético de Madrid y es en el calcho, le gustaría que fuera cuanto antes. Con lo cual, todo lo que haga demorarse la operación hace que crezcan las posibilidades de que Álvaro se quede finalmente en el Atlético de Madrid. Descartada a Arabia, porque el entorno de Álvaro no quiere ir a Arabia, cuanto más tiempo tarde en materializarse una oferta concreta que llegue a esos 20 millones de los equipos italianos, pues evidentemente más lejos va a estar Morata de irse y más cerca va a estar de continuar. Y es un poco la situación actual. Y con dos días y medio, como digo, para el inicio de la gira, parece ahora mismo, viernes, a las 5 de la tarde, ampliamente difícil que Álvaro se vaya a ir en el corto plazo a Italia. En este sentido, ha hablado Mateo Moreto y ha dicho lo siguiente, el bueno de Álvaro. Pero desde hace una semana ya, este tema me comentan que ya es viejo. O sea, ya se ha acabado. No es que se ha acabado del todo, porque claro, en el mercado puede pasar de todo, pero ya te digo que este tema es un poco viejo, simplemente porque el Atlético de Madrid está claro que si tiene, si huele que Álvaro Morata puede salir, tiene que ir a por otro delantero, ¿sabes? Tiene que contactar con otros delanteros. Entre los delanteros con los cuales ha contactado está Wagi, pero este tema de momento no avanza y está parado. Yo creo que, bueno, no vamos a tener novedades dentro de... no lo sé. Bueno, no vamos a tener novedades. ¿Por qué? ¿Por qué te lo explico? Porque desde... Bueno, me comentan... O sea, me comentan que el Atlético de Madrid a día de hoy cree que Álvaro Morata va a seguir. ¡Uy! Cree que Álvaro Morata va a ser el delantero... O sea, seguirá siendo el delantero del Atlético. ¿Por qué te lo digo? ¿Por qué? Sobre todo... Bueno, el último equipo del que hablamos, el Inter de Milán, que estaba negociando con el entorno de Álvaro Morata, ya... Bueno, siempre te he dicho, Diego, que el Inter de Milán no quería llegar a los 20 kilos que el Atlético está pidiendo por Morata. Y ya te digo que en los últimos contactos esto se ha reafirmado aún más. El Inter de Milán no quiere pagar la cifra que el Atlético pide por Morata. Así que, de momento tenemos el Inter de Milán que no quiere pagar el dinero que el Atlético pide. Y el tema está bloqueado. La Roma... Bueno, por la Roma, de momento, el tema es inviable por un tema de costes. El Milán ya ha fichado otro delantero y la Juve piensa en Morata simplemente si sale alguien, como Federico Chiesa, por ejemplo. Pero el tema de Federico Chiesa, a día de hoy está muy frío, porque no hay equipos que están interesados en él. Bueno, sí hay, pero no hay equipos que van a pagar 60, 50, 60 kilos por él. Así que, a día de hoy... Bueno, hoy, ¿qué día es? No me acuerdo. El viernes. 21. Viernes, 21 de julio de 2023, 45 grados en Cerdeña, 32 en Madrid. Eso es. La noticia es que el Atlético de Madrid cree que Álvaro Morata va a seguir. Porque, a día de hoy, no hay negociación avanzada con ningún equipo. Y Álvaro Morata, a día de hoy, entre el Atlético de Madrid y la oferta árabe, a día de hoy, prioriza la permanencia en el Atlético de Madrid. Por esto, por este tema, ya te digo que Wagi no es una carpeta del que tenemos que hablar, ¿sabes? Vale. Porque, como siempre te digo, si sale uno, entra otro. Pero si no sale uno, no entra nadie. Queda claro lo que dice Mateo. A mí, hombre, ahora vemos quién es Wagi. Aquí lo tengo. El jugador francés que ha hecho una gran temporada en el Montpellier. Ahora lo vemos. Y que está sonando. Yo, evidentemente, estoy de acuerdo con Mateo Moreto. Es decir, al final, Álvaro no quiere salir a Arabia. Eso ya está contrastado. Es o Atlético de Madrid o Italia. Y la situación de los equipos italianos es la que dice Mateo. Con un matiz. A nosotros en Medita Afición nos han contado que el Inter sí que subió un poco la oferta de los 15 millones. Pero es verdad que todavía está alejada de los 20, en los cuales el Atlético de Madrid se mantiene. Entonces, la situación está bloqueada. O sube el Inter o la Juve vende aquí esa o va a estar difícil. Y yo no veo eso resolviéndose en dos días y medio. O que el Atlético de Madrid baje sus pretensiones. De golpe. Porque es verdad que lo que hablábamos otro día en el programa de Medita Afición era que con cuatro equipos italianos peleándose por Morata la actitud del Atlético de Madrid era la de mantenerme mi precio y subasta pública y el que llegue se lo lleva. Pero claro, se están cayendo equipos. Y el Inter lo sabe. Y el Inter también está jugando sus cartas. Y el tiempo juega a favor del Inter. Porque evidentemente si avanzan mucho las fechas el Atlético de Madrid pudiera bajar sus pretensiones. Entonces, en esta partida de ajedrez la verdad que esto no se sabe de qué lado podría quedar. Pero también es verdad que si el tema se alarga mucho a lo mejor Álvaro le da carpetazo al tema habla con Juanma López y le dice pues ya está. Se ha pasado el tiempo paso. Me quedo en el Atlético de Madrid. Con lo cual veremos a ver porque yo no lo veo nada claro. En cualquier caso no veo resolviéndose esto en 48 horas y creo que Álvaro viajará a la gira. Creo que Álvaro viajará a la gira. Salvo cambio de 180 grados en las próximas horas porque el Inter suba la oferta o porque el Atlético de Madrid baje sus pretensiones o porque la Juve o la Roma que la Roma no tiene dinero pero encuentre alguna fórmula de financiar el fichaje. ¿Quién es Eli Guaji? Pues es el jugador que está sonando que en la equipa ya han mostrado y la verdad que es un jugador muy interesante. Es verdad que el Atlético de Madrid no es el único interesado hay otros equipos. El valor de mercado es de 35 millones de euros. Jugador francés de 20 años alto muy joven y un jugador muy interesante que puede jugar evidentemente tanto de delantero centro como escorado a banda derecha ¿vale? Es costamar fileño también francés tiene contrato hasta 2025 con el Montpellier y su valor de mercado como ya decía es de 35 millones de euros. Hablan de que por 40 millones quizás lo pudieran sacar de allí ¿no? De la cantera del Montpellier es un jugador que este año ha destacado muchísimo y la verdad que sus datos son bastante interesantes los de este jugador ¿no? Ahí vemos bueno en la Ligue 1 ha jugado 84 partidos ha marcado 32 goles ¿eh? La verdad que y siendo un jugador tan joven llama la atención ¿no? Esto en toda la carrera con lo cual bueno yo creo que es un jugador que evidentemente entra en el perfil del Atlético de Madrid como veis su precio de mercado no para de subir es el típico jugador francés que evidentemente yo creo que que es un gran delantero y que va a ir subiendo sí que es verdad que bueno que es muy joven pero entra dentro del perfil de jugadores que ficha el Atlético de Madrid normalmente ¿no? Jugadores jóvenes con proyección que ya son una realidad ¿no? Y es verdad que el bueno de Ligue 1 pues cumple este requisito vamos a ver pero lo que está claro es que solamente se activaría el fichaje de este delantero si saliera Monata ¿vale? Y esto de Monata ahora mismo está bloqueado está bloqueado vamos ya giro también hacia otro de los problemas que tiene el Atlético de Madrid y es el tema de Joao Félix dice el 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 además es la noticia de ahora hace bien poquito lo escribe Juan Jiménez que el Barça enfría el caso Joao evidentemente dice que las prioridades de Xavi del club continúan siendo siendo un centro con pista creador y un lateral Jorge insiste Jorge Mendes insiste que la operación es posible pero el club no la ve tan clara bueno ayer ayer Gerard Romero contó que bueno que en la reunión que el Atlético de Madrid y el Barça tuvieron con la Liga dentro de las reuniones periódicas que se preparan de manera previa al comienzo de la Liga la Liga le comentó al Atlético de Madrid que el Barcelona ahora mismo no tiene digamos fair play para poder meter a Joao Félix no podría inscribirle ¿vale? y tendría que evidentemente que liberar de jugadores el Barcelona le comentó al Atlético de Madrid que podría intentar inscribir a Joao Félix a finales de agosto pero esto es un riesgo inasumible para el Atlético de Madrid que no puede permitir que esta operación se vaya a los últimos días de agosto sin una solución clara ¿no? con lo cual aquí el Atlético de Madrid tiene un problema habría que establecer una fecha límite un day online donde el Atlético de Madrid le diga a Jorge Mendes y a Joao Félix inclusive al Barça o en esta fecha tenéis solucionar el problema o traerme otras ofertas a partir de ya otras ofertas viables Joao Félix te has pasado el código interno por el arco del triunfo lo mínimo lo mínimo que puedes hacer es tener una oferta viable económicamente que cubra los 25 millones de euros que sería la cesión de Joao Félix una temporada 16 de amortización más 13 brutos del jugador al hilo de esto yo creo que el Barcelona también y en su interés está filtrando que evidentemente que a Joao no le interesa que no puede fichar a Joao y a sus periodistas de confianza como a Elena Condis entre otras les está empezando a decir que digan mensajes como este te pregunto directamente Elena ¿le cierra las puertas el Barça a Joao Félix? Hoy a 20 de julio desde el Barça desde el club me descartan la operación Joao Félix textualmente me dicen que es inviable no hay dinero y si hubiera dinero si el club consigue cerrar una venta importante y hacer caja Xavi no piensa en Joao Félix su gran prioridad es Bernardo Silva e irían a por el centrocampista del Titi que el año pasado ya recordaréis ya quiso venir al Barça o sea que Joao Félix intenta forzar su salida al Barça y el Barça de momento como dice Elena le cierra la puerta o sea que el hordago de Joao Félix ha convertido de momento en tiro por la culata pero Javi Gómez buenas noches ¿qué tal? es tremendo es tremendo esto porque al final bueno yo entiendo que el entorno del Barcelona y los periodistas del entorno culé ahora están jugando su servicio al club al Barça en este caso y lo que está transmitiendo el Barça de puertas hacia afuera es Joao no nos interesa tenemos otras prioridades no es viable la operación para que el Atlético de Madrid se ponga nervioso y baje sus pretensiones si aquí todo está inventado todo está inventado el Barcelona está jugando esa baza y el Atlético de Madrid por otro lado está siendo muy tajante en oye o me traes una oferta de 80 millones para que te traspasemos o alguien se hace cargo de los 28 millones perdón de los 25 28 millones que es lo que lo que lo que implica la cesión de Joao Félix un año entonces con las dos partes ahora mismo tan lejos la solución no se ve clara no satisba una solución pronto y evidentemente si esto no cambia pues probablemente suban al avión a Joao Félix el lunes con los problemas que va a generar esto porque al final en las ruedas de prensa del cholo de los jugadores en el ambiente en general el temita a Joao Félix va a estar todo el rato dando vueltas preguntas por aquí preguntas por allá o Joao Félix no ha jugado ni un minuto o Joao Félix ha jugado cinco minutos dándole la cachinica a Simeone y realmente no hablándose de lo que se tiene que hablar en una pretemporada que es el desempeño del equipo bueno para mí esto es una partida ajedrez que insisto que va a tardar en solucionarse y que bueno que las informaciones que salen procedentes de la cúpula y del vestuario azulgrana es que el portugués no es prioritario y que las preferencias del equipo culé son otras un centrocampista creador y un lateral derecho claro mientras tanto Jorge Méndez insiste en que la operación es posible se lo quiere meter con calzadora al Barcelona pero claro el Barça ve el obstáculo económico que está ahí y evidentemente como no es prioritario al Barça no le importaría que esto se fuera a finales de agosto con el riesgo que conlleva eso para el Atlético de Madrid porque evidentemente llevártelo a finales de agosto es luego buscar un sustituto de Pris y corriendo de lo que quede viable en el mercado ¿no? de momento esa es la información que sale del Barça en la que sorprendió la declaración del futbolista el pasado martes venga hombre venga hombre o sea en el Barça sorprendió la declaración de Joao Feliz pero si es algo que te ha orquestado entre Méndez la puerta y el propio Joao o sea para que veáis que bueno aquí los periodistas afines de cada uno pues ya va haciendo el cubre Juan Jiménez cubre la información del Barça pues bueno pues le hace el trabajo sucio al Barcelona que es el que le filtra las hipnoticias ¿no? y bueno pues ya está pues hay que filtrar todo esto ¿no? que no es prioritario que ha sorprendido sus declaraciones que bueno que no es viable su fichaje así que bueno esta es la situación de Joao Feliz que tiene un problemón que tiene un problemón y que evidentemente pues bueno que su solución tampoco está cerca y por último os traigo también el tema de Hauber el tema de Hauber que os dijimos que Miguel Ángel Gil en una reunión con Levy bueno fue a estudiar el fichaje y bueno pues evidentemente el fichaje avanza pero de manera lenta bueno comentan que en esa que en esa conversación entre Levy y Miguel Ángel Gil pues bueno que el precio que le rondó tal y como os dijimos en la bendita afición el Tottenham lo establece en 40 millones vale esto también nos lo hemos contado en la bendita afición aunque su valor de mercado lo supera en 45 ¿no? el Atlético de Madrid a nosotros no nos consta que haya hecho oferta todavía la está estudiando y bueno es verdad que desde el feedback que le ha dado Miguel Ángel Gil a Daniel Levy es de que el Atlético de Madrid va a hacer todo lo posible por acercarse a esos 40 millones sin poder cumplirlos pero el Tottenham es consciente de que al final hay muy buena relación en otras partes y que se centrarán a negociar y ya le están buscando sustitutos al Danes ¿vale? mientras tanto comentaba Patricia Cazón que el jugador ya estaba buscando casa en Madrid y que probablemente después de la gira pudiera ser cuando se materializara este fichaje que parecía inminente pero que evidentemente va a llevar su tiempo hasta que esos 40 millones se puedan reducir en alguna en alguna de alguna manera y por otro lado el Atlético de Madrid materialice alguna venta que pueda ayudar a la de Lemar la salida de Lemar la salida de Lino y también todas estas que hemos comentado de Juliano de Borja Garcés y demás a aligerar salidas para intentar dar un empujón final por Huber a la vuelta de la gira así que nada eso son un poco las noticias de hoy hoy la verdad esto del tema de Joao y el tema de Morata a mí me preocupan creo que más el de Joao que el de Morata porque el Morata está siendo un profesional intachable y Morata pues si no llega a la oferta a 20 millones será el delantero del Atlético de Madrid pero el tema de Joao sí que me preocupa más porque evidentemente llevarte a Joao a la gira es malo para todos y creo que evidentemente esta situación está siendo bastante 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 compleja y el Atlético de Madrid que por cierto le ha abierto un código de acuerdo al régimen interno disciplinario le ha abierto una multa al portugués por mi parte a mi entender muy bien hecho porque ese tipo de declaraciones no pueden ser cuando el equipo que te paga es otro y tú declaras tu amor por el Barcelona veremos las próximas horas vamos a estar muy atentos este fin de semana porque lo que ahora sabéis cómo es el mercado que lo que ahora aparece en punto muerto de repente mete la cuarta marcha así que vamos a seguir muy atentos ahora mismo pero Joao y Morata ahora mismo viernes por la tarde apuntan a subirse al avión de la gira estamos en contacto vamos hablando suscribiros al canal que nos ayudáis mucho dadle like y sobre todo dejadnosos los comentarios en la caja de comentarios un abrazo chao chau chau Gracias.